La red del comercio, la gastronomía y los servicios del santiaguero municipio de Contramaestre enfrentó con creatividad el fuerte deterioro de sus servicios y la caída de sus ventas el pasado año. Nosotros en la parte de la recuperación de la red del comercio de 117 de Ovega teníamos planificado la recuperación de 22 y logramos una recuperación de 24 unidades que dieron luego servicios diferentes a nuestro pueblo y un grupo de unidades que dieron un servicio muy diferente al igual que la gastronomía que de un plan de 12 unidades nosotros recuperamos 14 La infraestructura comercial y gastronómica que incluye hoteles, restaurantes, cafeterías, bodegas y mercados laboró esencialmente con ventas a domicilio y se aprovechó el parón pandémico para iniciar un proceso de perfeccionamiento Se incorporaron a nuestras carteras de productos un grupo de productos que arribaron de otras provincias acá a partir de la implementación de la resolución 99 y que nos dio la posibilidad de mostrar a nuestro pueblo de Contramaestre ciertamente productos que nunca habíamos tenido en la comercialización como es el caso del propio calzado, de un grupo de equipos que también comercializamos los útiles del hogar, los muebles que se comercializaron en el sector Las medidas introducidas en el sector comenzaron a delinear el futuro de la empresa del comercio y la gastronomía en Contramaestre El comercio tuvo que tener protagonismo en la entrega de los módulos gratuitos a nuestra población que se hizo en dos momentos con los productos secos y cuatro módulos que fueron de otros productos que también se entregaron a nuestra población con la exactitud que se lleva sin registrar quejas ni cuestiones que enmarcaran ese resultado Probablemente el resultado más inspirador de los comerciantes y gastronómicos de Contramaestre sea haber convertido la entidad en una de las más eficientes de la provincia Santiago de Cuba Hoy la empresa cierra su plan de circulación mercantil al 84% con un crecimiento en el último trimestre Empresa que cierra con una liquidez y una solvencia sobre los parámetros establecidos está por encima del 1.5 O sea que es una empresa solvente que tiene toda la posibilidad de enfrentar sus deudas Hoy cierra también el año con las cuentas por pagar a términos al igual que las por cobrar y hoy continúa operando sin crédito bancario con un capital de trabajo positivo sobre los 28 millones de pesos Lo anterior no hace sino crear las condiciones para que en 2022 los resultados se reviertan en mayores beneficios para los trabajadores del sector y más calidad en el servicio al pueblo Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!